muy buena gente que tal estáis espero que estéis bien hoy os traigo un contenido ligeramente distinto del que suelo traer porque ya sabéis que en el canal se suelen subir directos resubidos de twitch vale entonces hoy vamos a hacer un contenido un poco distinto hoy vamos a probar rush rally origins es un juego hecho por una compañía indie y que la verdad que está bastante baratito en la e-shop es un juego exclusivo de nintendo switch si mal no he visto y cuesta alrededor de unos 6 euros en la e-shop ok entonces he decidido descargarlo y ver a ver qué es lo que contiene así que nada vamos a probarlo a ver qué nos encontramos no por lo que vi en el trailer más o menos rush rally origins es un juego al puro estilo art of rally así que a ver qué nos encontramos espero que sea tan bueno como este art of rally solo que eso sí lo he visto como por lo menos en el trailer no se veía tan low poly como se veía en el art of rally vale vamos a ejecutarlo a ver qué nos encontramos gente venga le damos no voy a jugar con volante lógicamente estoy jugando con mando pro vale ya que creo que nintendo switch el único mando posible o sea el único volante posible es el ori bueno rush rally origin se está cargando chico para impulsamos cualquier botón vale dice que el juego cuenta con la función de un guardado automático vale autoguardado básica vale jugador pues residencia vale y aquí no 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 off Vamos a insertar Porque al parecer nos pide el nombre de Nos pide el nombre de usuario España, número de piloto Vamos a ponerle 17 Rush Rally Y bueno, vamos a probar el modo Contrarreloj, ¿vale gente? Vamos a probar a ver que tal Vale Tenemos Finlandia, Grecia Vale, le damos y no funciona Vale, esto intuyo que está en negrita Porque habrá que desbloquearlo, ¿no? Vamos a tocar primero las opciones Espérate, gráfico Modo TV, calidad ultra Muy bien, 1080 Bien, 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 bien Vale, perfecto Venga, ahora sonido Vale, ok Otro Dificulta de carrera, vamos a ponerla en extremo Tipo de cámara Helicóptero Vale, visibilidad total No Vibración, sí Sistema métrico, sí Porque lo queremos Lo queremos En kilómetros por hora Vale Y nada gente, venga Vamos a probar a iniciar La vez que nos encontramos Vamos a darle a Finlandia Que es lo único que tenemos El primer tramo Porque como veis Mirad También los tramos están en el oscuro Vale, así que nada gente Bueno, aquí tenemos Vale, me lo intuía Los coches iban a ser falsos Por 6 euros ¿Qué más queremos? Vale, tenemos el MicroCloud GT3 Que esto es un MG Metro Fandu Companion 2 Que intuyo que esto es un Forex Core MK2 Touch Club SI Que esto es un Peugeot 205 Del Grupo B Este es el Maxle Classic Que está un Lancia Delta Este es el Aurori Saloon GTR Que es un Subaru Impreza El Maxle Special R Que es un Lancia Strato Carnu Classic GT Este es un Toyota Celica GT4 Por la carrocería Y este es el Auto Bracer Turbo R Que está claramente Un Audi S4 Sport Del Grupo B Vale Vamos a coger el Peugeot 205 Venga El que parece un Peugeot 205 ¿Vale? Bueno Como veis Tiene modo online también Por si queréis jugar Contra otra gente En modo fantasma También tiene un modo carrera Que competir contra otra gente Bueno Contra la máquina Pero varios Dentro del mismo tramo Vale 1.21 Está en La crono de oro Vale Plata y bronce Vale Venga Vamos a darle gan Persecución de helicóptero Persecución de helicóptero 2 1 Venga Vamos a darle gan Vale Sí Vale Vale El manejo El manejo Es exactamente el mismo Que el Art of Rally Como veis Es un poquito menos Low poly ¿No? Se ve un poquito menos Low poly Vale Vale La verdad es que el Rally a esto El Rally a esto Y la esencia a la carta La esencia a la carta La gente La gente Overjump 80 Easy Right 100 Y Otra Debe Debe 60 Easy Right 40 Overjump 80 Overjump 80 Media Left Off the gravel Easy Right Flat out Vale Flat out Aquí lo dicen incluso así Flat out A fondo Casi horquilla No llega a ser horquilla Por los pelos Vale Vale Una plata Es la primera vez que corro Así que creo que ha estado bien ¿No? Para ser una La primera vez que corro No ha estado nada mal Vale Probamos otra Y ahora después Opino sobre lo que me ha parecido El juego A ver Vamos a probar el microclam Esta vez Vale A ver que A ver que Diferencia hay de manejo Entre un coche y otro La verdad es que no mucha Teniendo en cuenta que En la vida real Se supone que eran Grupo B De tracción a las cuatro ruedas Y Más o menos Unas potencias muy parecidas ¿No? Vamos a darle Y en 3, 2, 1 Gas Vale Vale Lo que no me gusta es tener que Tener que mirar la velocidad a la que voy Arriba a la derecha En la pantalla Eso sí que es verdad que Me parece un poco Me parece un poco incómodo eso gente Eso sí Debería de estar abajo a la derecha Estaría perfecto ¿Vale? ¿Vale? Vale No es difícil de manejar de todas maneras Lo que es difícil es hacerlo de oro Hacerlo en oro tiene que ser complicado Tiene que ser muy complicado Pero La verdad es que el manejo es muy sencillo Muy intuitivo Y muy divertido Vale Más pronto lo digo Y me llevo la torta Venga no pasa nada Ya estamos casi al final Vale Ya en oro No te lo vas a hacer La verdad que no Y la plata Bueno Pues nada En bronce gente No pasa nada Ahí Ahí he pecado bastante ¿No? Vale Intuyo Mirad Como veis Hemos jugado en clase D No sé si es que O puedes hacerle una grade a los coches O es que hay más coches Que los que acabamos de ver Así que No sé gente No sé lo que No sé lo que habrá ¿Vale? Pero bueno Ahora que hemos visto el juego ¿Qué opino del juego? Bueno Pues la verdad es que me parece Muy buen juego Para quien Le gusten los rallies Y por 6 euros en la Nintendo eShop Pues Yo creo que más No se puede dar ¿Vale? Es un juego Para aquella gente Que ama los rallies Y no quiere exigirse demasiado Porque esté cansado Porque quiera estar un ratito De chill Etcétera ¿Vale? Así que Me parece Muy 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 buen juego Gente La verdad es que No tiene O sea No es el Art of Rally Que tiene ese encanto Por el hecho de ser un low poly Por el hecho de reflejar también Creo que tiene más público low poly O sea El ambiente Pero la verdad es que También es un buen juego ¿Eh? Ya os digo Por eso Lo recomiendo Gente Lo recomiendo Porque es que Es un indie Y claro Luego en la eShop Pasa lo que pasa Que está lleno de indies Y claro Buscar entre tanto indie Quizás se os puede hacer Un poco Laborioso ¿Vale? Así que Espero que este vídeo Os haya ayudado En caso de que hayáis visto Este juego Y os queráis decantar con él Ya os digo Aquí tenéis la review Y si os gusta Podéis comprarlo ¿Vale gente? Bueno Si os ha gustado el canal Ya sabéis Dadle un like Suscribiros Y nos vemos Con más contenido ¿Vale gente? Hasta luego Hasta luego gente Hasta luego